Todo esto es importante para nosotros. Todo esto es importante para el mundo. Lo sabemos con certeza. Nosotros no necesitamos la guerra. Ni fría, ni caliente, ni híbrida. Pero si nos atacan, si alguien intenta quitarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nos defenderemos. No atacaremos, nos defenderemos. Mientras nos atacan, nos verán la carga. No nuestros espaldas. Nuestra historia.